¿Qué significa el presidente Andrés Manuel López Obrador? El presidente Andrés Manuel López Obrador? Busquemos que Puebla abone al desarrollo del país. Nos queda muy claro que hoy la apuesta es por el sureste, que México está volteando a quien más lo requiere y quien más lo necesita. Y sin duda el sureste haría una deuda pendiente. Pero queremos pedirles que en el cronograma de acciones que llevan, que se tenga claro que la puerta al sureste es Puebla. Tienes ganas de Puebla.